La Secretaría de Gobernación dio a conocer los lineamientos para integrar la información del Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de violencia contra las mujeres, mismo que podrá utilizarse para impulsar políticas públicas desde la perspectiva de género y derechos humanos para erradicar la violencia en contra de las mujeres. La PGR modificó el acuerdo que regula las atribuciones de la unidad para la implementación del sistema procesal penal acusatorio, que consiste en brindar asesoría técnica y de gestión, auxiliar en la litigación estratégica, fungir como órgano de consulta y establecer mecanismos de coordinación con las distintas áreas de la PGR. En Morelos se publicó la reforma al artículo 111 de su Constitución, que establece que el Estado se dividirá en 46 municipios que se agruparán en distritos judiciales para la mejor administración de justicia. Además, precisa que la Justicia de Paz estará a cargo de los jueces que señale la Ley Orgánica del Poder Judicial Estatal.